Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. Bueno, a ver, vamos a ir con las runas de Leona, ¿vale? Vamos con reverberación, fuente de vida para, bueno, reverberación a la hora de inmovilizar o ralentizar, conseguimos más resistencias y encima metemos una onda nada, una hostia que flipas, así que nice. Digamos que es doble explosión junto con la W, es doble placer. Luego más fuente de vida, marcamos a los enemigos y así los aliados que ataquen se curan. Con esto aguantamos un huevo, con esto tenemos más tenacidad, así que aguantamos mucho ralentización, todo tipo de CC, stuns y esas mierdas. A la hora de usar el flash después tenemos el XT y vamos con la entrega de galletas. En su equipo hay dos APs, dos ADs y un support. Vamos a hacer, prefiero estas runas, vamos a piarlas así, arma de vida. Y muchas gracias por suscribirte, SolrackHunter, un abrazo muy grande. Y vamos con flash y prender. Vamos a ver qué tal la partida. Es arte guapo, qué pasa, gente. A ver, aquí estamos con Leona, con la skin esta, la solar, malamazo, tío, me encanta. A la gente le suele gustar más la lunar. A mí, no sé, yo vi las dos en in-game y dije, me quedo con la solar y me pide la solar, no sé, me gusta más. ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! Joder, le dimos, me cago en la puta. Bueno, bueno, este gameplay hay que subirlo ya, ¿eh? Ya solo por eso. Le dimos, qué crack. Hasta ahora tu vida carecía de valor. Te llegaré al corazón. Serás belleza fantástico. Vuelve a sonar ahora, ¿no? Eran tres. Hasta ahora tu vida carecía de valor. Te llegaré al corazón. Cuando se calle Jean hablando. Belleza fantástico. ¿Ves? Es que me hacen content. Muchísimas gracias, dimos, por regalar esas tres suscripciones a JaviPleg, a Le8 y a Tracer. Luego os apunto en la libreta del sorteo de RPs, de sus. Muchísimas gracias, dimos. Un besito muy grande, en serio. Os agradece. Y bueno, os comento. La pasión de Leona al lanzar una habilidad, ¿vale? Digamos que iluminas al enemigo al que das con esa habilidad, ¿vale? No, 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 no. No te met... Ay, Dios, qué feo. No puedes meterte si son nivel 2. Lol. Ahora os comento lo principal en bot. Si son nivel 1, cuidado cuando ellos suban al nivel 2. Al igual que si subís antes al nivel 2, aprovecharos. Ahora tienen que jugar muy pussy, Lucian. Es que se ha peado Lucian y yo sinceramente, viendo el bot que tenía, yo no me habría peado Lucian. Yo he sido segundo pick. Bueno, primero casi. Pero... Nada, hay que jugar defensivo. Voy a hacer una cosa. Vale, me quito las marcas de la E. Y meterme, pues como que no. No es buena idea. Vale, me quedo el gordito. Me quedo este también. Oh, pues lo ha perdido. Buah, tío. Es que Lucian está jodidísimo. Pero bueno, no pasa nada, chicos. Se hará lo que se pueda. Su jungla es fit. Puede entrar por detrás. Un momento. Que tenga cuidado, que como le hagan el flash, le revientan. Cuando vayáis con un support a hacer algo, a poner algún guard o algo, tener cuidado. Porque la DC suele estar AFK, mentalmente digo, en plan. Y luego pues se la hacen. Porque dicen, ah, no está el support. Vamos a meternos a full. Y le joden. Yo podría meter presión, pero es que si meto presión, habéis visto lo que me quito sin hacer presión, ¿no? Corazón. Podría meterme con el tema de la E y esa mierda, pero... Es que ahora mismo estoy un poco jodido yo también. En plan, es que no me puedo meter, porque Lucian no puede hacer nada. No puede hacer nada ahora mismo. Y a mí si Lulu me mete a la E, le puede tirar la Q a Lucian. Aunque esté detrás, así que hay que tener cuidado con eso. Vas a intentar, ¿ves? ¡Oh, lo he dicho! ¡Estaba clarísimo, tío! Creo que la mato. A ver, te lo digo porque... A ver, para empezar soy mi Lulu, pero ya no solo eso, sino que da de cajón. De pino, digo, me va a intentar tirarla a mí la E para dar con la Q a Lucian y matarlo. ¿Y qué pasa? Que la he pillado bajo torre. Chuparla. Nada, chuparla, parla. Esto lo hago por Demos y sus... Tres suscripciones. Bueno, cuatro regaladas. Nada. A lanzar para ti. Vas a sacar una abeja. Si no está la E, farmead vosotros, pero solo la hitear, ¿vale? Intentad solo la hitear. Si estuviera en nuestra jungla, entramos a por Sibia ahora. Y se la hacía más. Pero no, no está. Putada. Llega a estar, chaval, y es y... Turu, 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 turu. Vale, ya está Lulu. Su línea está pushada. Eso sí, tener en cuenta que Lulu no ha gastado ningún summoner. Ni flash ni hostias, así que... Los tiene. Por lo que hay que tener cuidado. Este minio no lo farmeó. Oh, ese lo falló. LOL. No maximizamos la W, ¿vale? Por el simple hecho de que así aguantamos más. Os comento, la cola Q es tuñas. Sin más. Un básico de tuñas. Pues solo es lo que hace la Q. Luego la E, pues, la hace una espada y... Y si das al campeón, pues, te desplazas hacia el campeón. Y luego con la W, pues bueno, te la activas y al cabo el rato explota. Y la W encima te da resistencias armadura y resistencia mágica. Cuidado. Es un feat. Quizá tenga el pink puesto. Vale, no tiene ningún pink. Vino sin pink. Vale, murió Pau pronto. No tenía oro. Perfecto. Así que se guarda y se queda. El Drake está up. Tenemos ahora presión en línea. Estaría bien hacernos el Drake. Porque en mid, más o menos... Cuando la gente pingue al Drake, intentar siempre meter presión tanto en mid como en bot, ¿vale? Toma la de hostias que se está comiendo el Lucian. Yo es que no puedo hacer nada. A ver, no soy una llana. No pongo escudo. Yo o me meto o no hago nada. Y meter presión contra estos tampoco es que me guste mucho porque luego me pokean a mí a la bestia. Lo bueno de Lucian es eso, que tiene mucha movilidad. Aunque es más de early game. Bueno, el gordo tiene que ser mío, tío. Voy a intentar joder, pero... Activamos la W, ¿vale? Cuando veamos que nos van a pokear, activamos la W y... Aguantamos un poquito más. Tu, 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 tu... Tanana, na, 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 na. Vale. Ahí, vale. ¡Oh, no! ¿Qué coño no era con ese...? Vale, y también falló ella. Madre mía. Estoy tanqueando... No, no puedo tanquear más. No, no. Nada. Nada. Fail. Nada, fallo mío, fallo mío. Aún así, si yo fallo la E con el flash, ¿vale? Es mejor que el jungla enemigo no se meta. En plan, ya está, ya está fallado, ya está. Aún así se metió. Pero bueno, ¿qué es ese daño de Sibi? Es que la puta de Sibi te es eso. Te mete una Q y como de la Q la hay de la vuelta, te revienta el horto en 0. Vamos a pegar una bota de movilidad. Dentro del oráculo. Dentro del oráculo que llega. ¿Qué coño? Guardión. Un ping siempre, ¿vale? Da igual que si su por AEC es NP. Da igual. Luego, voy a ver que no me lo esperaba, sinceramente, pero bueno. Tu, 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 tu. Vamos a ver qué tal la partida. A ver cómo se va avanzando. Joder, putada. Esto es el extrello, ¿vale? Cuando gastas el flash, luego tienes el extrello. Siempre y cuando tengas la runa que os dije al principio del gameplay. ¿Dónde poner el ping cuando estás jodido en línea y tal? Aquí. Es el mejor sitio, ¿vale? Tienes que jugar pussy. Tienes que jugar muy defensivo. Que la gité y ya está. Porque tienen las de ganar. Aún así, os lo dije al principio del gameplay. Os dije que nos hacían counter. A mí sobre todo me hacen counter. Pero aún así, su bot está más jodido. Está más rota. Cuidado, Lucien, que está solo. Quería mirar si había algún ping. Es que se suelen poner ahí ping y tal. No, me quedo el minion. Ya está. Nada, tiene que jugar con muchísimo cuidado ahora. Encima yo fallé el flash. De no haber fallado la E. Lulu estaría muerta. ¿Por qué? Porque no tenía flash ya. Joder, qué pesado. Ya está aquí el feedlesticks. Siempre daría esa información, ¿vale? Si viste a jungla enemigo, decida dónde está. Porque así el de top sabe que feed no está por ahí. Y a lo mejor se la puede hacer. Ah, Camil. Nada, se está haciendo el dray de gratis. A mí es que talilla jungla... A no ser que seas muy, 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 muy bueno con talilla no me gusta nada. Que sí tiene CC y tal, pero con la de junglas que hay... Creo que lo mata. Va, lo mata yo, mierda. Es lo que hay. La cool, la cool. Rápidamente, antes de que... Vale. LOL. Se mete a full, eh. Nah, qué putada. A ver, Leona tiene mucho daño, como lo habéis visto. Pero claro, es que tenía toda la vida a la CB. A ver, aquí lo que puedo hacer es tanqueo estos minions. Uh, para que no lleguen a la torre, pero llegan. Vale, a ver. Le hicimos focus a Lulu más que nada por el tema de Summoners y tal. Y porque, bueno, en cuanto pillas a alguien, le revientas. La putada de Lucian que se ha adelantado demasiado. Estaba Lulu aquí y Lucian aquí. Lucian tenía que haber estado más atrás. Pues si no, se ha comido todas las hostias. O se mueve un poco más o estamos muy jodidos. A ver, hay dos tipos de ítem. Me da el Solari o la Ejida. Ah, la Ejida es para jugar agresivo. El Solari para poner escudita a tu equipo. Sinceramente, no me fío mucho el equipo. Así que vamos a ir con la Ejida. Por el momento no me está morando mucho el equipo. Vamos 8-3. Así que... Veigal va 4-0, tío. Joder. ¿En serio, tío? Joder, 0-2. Es que talía jungla, tío. Va sin el ítem de jungla. Ah, vale. No, ya... Vale, vale. Las cargas. Es que, claro, cuando veo eso... Eso es que tiene ya las cargas. Por un momento he dicho. Espera. Va sin el ítem de jungla. Lo quería agitar yo por si acaso lo fallaba y lo ha fallado, creo. Vale, el Drix sigue up. Sé que hacerle focus a Lulu no es la mejor opción. Porque Sibio está muy fit, pero... Vale, he tirado la ulti. Sibio. Sibio no ulti. Nice. Lucian lo que tiene que hacer es jugar mucho más safe. Yo juego agresivo que llevarme yo todas las hostias. Eso es lo que debería pasar. Con la explosión creo que mató a Lulu. No, pero siempre muere mi Lucian, tío. Joder, eso no me gusta, tío. Siempre termina muriendo. Yo creo que es porque juega muy... Tengo que jugar de otra manera y más siendo yo Leona. Vale, esto no es el momento. Vale, perfecto. Ponemos guard. Ahí. Le meto la Q. No me voy a llevar yo la kill que se ha de talilla. Perfecto, nice. Not fucking bad. El gordo, el gordo. Bueno, pues no. Con la ejida de fuego solar tengo mucho daño. Lo único es... Mira, un ping. Para el nene. Me lo quedo. Es un chinito. El gordo. Me hace mucha gracia ese gordo. Es el chino gordo. No sé, me hace gracia. Creo que es un chino gordo, no sé. Me hace gracia. Vamos al Drake. Drake, 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 Drake. Vale, ya sabéis, chicos. Al lanzar una habilidad, ¿vale? La pasiva ilumina más al enemigo. Hostias. A que no lo roban. ¿Qué te apuestas? A que lo roban. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Lo siento, pero no puedo hacer ahí mucho. Ya está. A esa no llego. Vale, ya. Así está bien. Así está bien. Vámonos. Retirada. 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 Coño. Atrás. A tomar por culo. Por no irse. Tío, mira que he pingado como un hijo de puta. En plan, pirados. ¿Cuántas veces he pingado? Dios. Y todo con un puto ping, tío. Que encima ni nada. Ay, Dios. Dios. No. Be careful. Fue, el beagle me emboto. Nada, malza que puse, que puse, que puse. En este momento si eres el mid. En este caso, malza ahí. Está el mid abajo. O bien bajas. Y se lo hacemos. O bien pushas a full. Malza que al pushando es bueno. Así que. Lo ha pillado. No. ¿En serio? ¿Pero cuánto dura esa mierda, tío? Hermana. Dios. Hostia puta. Hostia puta, tío. Yo sé que no usa la ulti, tío. Porque no tenía mana. Si no, habría salido mucho mejor aún. Pero bueno. Ha estado bien, ha estado bien. Hostias. Nice. Very nice. Vale, a ver. ¿Qué pillamos ahora? Vamos a pillarnos. Tenemos ya el... Mucha gente cuando va a support y tal me pregunta... ¿Cuándo mejoro? Vale, ha muerto Lucian. Joder, Lucian. Dos, cuatro, tío. Mucha gente me pregunta cuando va a support. ¿Cuándo mejoro el lente del oráculo? ¿Cuándo me pillo? ¿Del pink amarillo, del guard amarillo al rojo? Cuando te complete la misión de estos guard, ¿vale? O sea, se dé la misión del... De mi man. Ahora de por si me, Sabat. Un abrazo. Sabat. Bonito nombre de colonia. Es la que uso yo. Es la bestia de esa colonia. No sé si alguno la conocerá, pero es la hostia. Es de Dior, si no me equivoco. La puta es que las que me las estoy llevando yo. Pero hice bien en pillarme gira de fuego. Sinceramente. Porque... Voy a tanquear mucho y voy a hacer bastante daño. Buah, tío. La talilla. Uno, tres. Y ahora... Buah, tío. Shit. No voy a poner un guard porque lo van a romper ahora mismo. Así que... Da, aquí no tiene un guard, ok. Tío. Nivel 8 talilla. What the... Bueno, nivel 8. Más bien, no. 85 farm. Debería tener un poco más. Pero bueno, NP. No vemos en el mapa, así que cuidado. No, no, no. Cuidado, 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 cuidado. Tú a correr, guapo. Tú a correr. Tú a correr. Vale. Me ha roto el pink aquí, así que no me aseguro es que... Le he intentado hacer counter jungle. Como no tengo pink, pues pongo guard. Así no nos hace a 13-14. Me voy a guardar también estas hierbas, aunque abra un pink. Vale, están en mid. Voy a hacer run. Buah. Me ven. Bueno, da igual. A ver. Si voy rápido, quizás se lo hacemos. Tengo la ulti. ¡Hijo de puta! Tenía guardo que... ¿Cómo dio la mierda esa Beigar, tío? Es una habilidad de la hostia. Es increíble esa habilidad. ¡Oh! Como la odio. ¡Puta! ¡No me han dejado! ¡Qué asco! ¡No! No, no, no. Vámonos. Vale, que Lucian rompa... Está bien. Que se quede el oro además de las placas, porque va muy mal. Tiene que escalar un poco mejor ahora. Prefiero que se queden las placas al 100%. No hay. No, 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 no. 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 Es que Thalia falla todo el rato el stun. Es que la Thalia jungla, si falla lo de la roca, lo del CC que tiene, es mierda. Pero si no la falla es la hostia, pero por lo que veo lo está fallando demasiado y esa no mola, esa no mola. Bueno, no pasa nada. Nos pillamos ping siempre que podáis ping, siempre. Siempre. Muchas gracias por seguirme, Tino, Tino, que diga, y Alfredo y Bonbon. Gracias por seguirme, chicos. 3-1-5 voy, me cago la puta. Por cierto, para todos los que me estáis viendo, ya sabéis que si os suscribís a mi canal de Twitch, recibís un... Hostias. Está bien el embud, mirad. Entrais en el sorteo de RPs, ¿vale? Vale, aquí hay un guarda, evidentemente. Está claro, no lo siguiente. A ver, podemos ir a full, pero... A ver si metí al stun. Vale, perfecto. Gasto el stun. Me gusta eso. Nice. Ya está, perfecto. ¡Guau! No le dura nada mi stun. ¿Qué tiene las botas? Joder, pues sí se nota, eh, la tenacidad. Habéis visto que el stun de Miku no le ha durado una mierda. Han roto la torre, la puta. Me queda ping. Para mí. Va, tiene guarda, tío. Qué asco. Qué putada. Bien. Nice, 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 nice. Me gusta. Ok. Good job. Uh, el red. El red, el red. Lucian, Lucian, Lucian. Lucian. Fuck. Lucian, coño. El puto red, tío. Colega. Vale, a ver. A hablar. Vale, este guarda está bastante bien también, ¿vale? Vale. Voy a vaca. A hacer vaca. Aquí no tienen que pelear. Aquí ya no. Porque ahora salen ellos de base con muchos ítems. Ahora es peligroso. Hombre, podríamos intentar hacérselo aquí. No, pero no salgas. No salgas. Ya nada, ya. Ahora mismo. Bueno, pues me... Matamos a los minions y me pido. Vámonos. Yo iba a esperar aquí a ver si aparecían los de bot y tal y les pillábamos. No, no. Pírate, anda. A ver. Vamos a pillarnos. Tú, 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 tú. A ver. Es que tienen dos APs. Tampoco es que me preocupe mucho el tema de la AP. Pero eso es el caballero. A ver, está bien. Pero es que en esta... Con este Lucian, no. Maya de espinas también, pero vamos a ir a por el C. Pero Maya de espinas es más para contra Ds. Y CB no es que de muchos básicos, que digamos. No. Joder. Wombo combo, tío. Lo, 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 lo. Hasta luego, loco. Buah, tío. Es que encima tiene Wombo combo, tío. Que es una putada. Pírate, 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 pírate. Ojalá, quería stonear ahí. Justo. No. Ay, Dios mío. ¿Estoy solo yo? ¿Han muerto todos? ¿En serio? Joder, me cago en la puta En ese momento Hay que vender torres, chicos Sí o sí Gracias por seguirme, Leok Hay que meter un poco de presión Porque si no veo que esto se va a la mierda He intentado tirarle la ulti Pero ha hecho flash el cabrón No sé por ese flash El heraldo, el heraldo Voy a intentar salvar a... Pues no, o no Vale, bien, nice Not fucking bad Sé que focus al support no Pero el puto heal Si no habríamos matado a Lulo en cero coma Nah, no salió bien Se ha escapado nada la puta Lulo, tío Oh, vale, bien Venga, va, va, va Venga Vamos, Seth, confiamos en ti Vale, falló eso Joder, ¿cuánto voy? 2-5 va, hostia Es que en serio el equipo va un poco mal Malza es el único dentro que cabe Va así, así Los demás 9-4, vaya El Veiger me preocupa a ti Pero bueno Vas a hacer todo lo posible por ganar, chicos Vamos, we can We can Me alegra leer eso Apenas empecé a jugar Leone Y esto me ayuda mucho, crack Un placer, Dango Lo subiré a YouTube, aún así A ver Camila está sola A ver, es que la Camila va a 6-3 También La muy cabrona Ese es el espantapájaros del puto En fin Como siempre Tocando las bolas Vale, aquí tiene este ward Bueno, pero vete por ahí, tío Bueno Vale, te era el combo, ¿vale? Del stun No le voy a tirar a prender Porque no quiero la kill Sí, porque sé que estaba muerta Uy, lo siento El combo con Leona suele ser Stunear con la E, ¿vale? Luego con la Q Y una vez stunes con la Q Aprovechas y lanzas La ulti para no fallarla Para dar justo en el centro Con Leona para romper guardas Os aconsejo básico Y luego básico Q Básico Porque así hace cancelación de animación Das un básico antes de meter una habilidad Entre habilidades Un básico siempre viene bien con Leona Vale, tengo un lexte yo, ¿verdad? Nada No, bad Si se hubiera quedado Creo que mataba Bueno, vale Al menos mate a Fizz Al menos Bueno, mate a uno Hemos matado al jungla Así que para hacerse el bar Nah Ahora more Siendo Camille con la E Puede alcanzar a Amazza ¡Usa la fruta! Con la fruta se habría salvado, tío Fue una buena fruta Y saltaba a él Y empujaba a Camille Justo en el aire Bueno, no pasa nada Más apiaping Siempre positivos, chicos Siempre positivos ¡Sí! ¡Sí! Un saludo a Sebastián Siempre me pasa a mí Y luego uno Y luego uno Y luego uno Como supo No puede hacer nada Contra los Contra los cinco Ya Ahora, al menos Se maté a Fizz Me siento poderosa Y porque tenía el ulti de Lulu Que si no Me habría aguantado mucho menos Hice bien empiarme el gira de fuego solar En esta partida Es que el problema en sí No es por joder, ¿vale? Pero es talilla El problema En esta partida Lo siento mucho No está muy concentrado Porque ha venido mi madre ahora Y... Joder, me ha desconcentrado ¿Vale? Pero bueno Más o menos No lo he hecho del todo mal Esa ulti va bien Lo único que me ha hecho animalito La puta Lulu La polimorf de los huevos Y me ha jugado bastísimo Pero han gastado todo Conmigo Eso sí que es verdad Así que ahora sed Es free kill Esto es free kill Nana, tú vete, tú vete, tú vete Que te mato a ti ¡Que te mato a ti! ¡Como una puta! ¡Pero pídate! ¡Pídate! Déjale aquí la sed Pero no mueras Que hay que defender además Ay, Dios mío Ay, Dios mío Vale, tengo el CK En el CK te vinculas a un aliado ¿Vale? Y luego, pues bueno Durante 8 segundos Estás inmovilizado a un campeón La E, la Q y demás Los ataques de tu cómplice Hace más daño Están bastante bien Pero claro Es que mi ADC no hace nada Y... No sé... A ver Es mejor ponérselo a Lucian Que sea la AD Que es el que más rápido ataca ¿No? Como con la pasiva y eso Pero tiene que jugar mucho más Safe Vale Ya está vinculado ¿Vale? A ver Estoy yendo Pero nada Murió mal Vale La están cagando ellos un poco Porque ahora están peleando Y podrían estar ganando la partida Perfectamente Vale, ralentizada Está bien Me sirve Nice Good job Ok, ok Nice 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 Vale Eh, varón 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 Es lo único que podemos hacer Tendría que defender a alguien Lo que tendría que hacer Seth Es quedarse aquí Haciendo el varón Y luego ya si eso Si vemos que nos joden Vale Ahora sí Que venga Seth No, puto Fit, cabrón No, varón No me mates Varón No, no, no Varón Hijo de puta Puto varón Hostia, espérate que odio a los bichos estos Nah, estoy muerto ya Así que Me meto a full Ahora la W Aguanto un poco Le meto el Zeke Antes de morir No puedo hacer nada Ahí no puedo hacer nada Ahí no puedo hacer nada Nah, iba a morir igualmente Maldita Ay, qué pena De partida A ver, en estas cosas Hacer un varón habría sido bien Pero más que nada Porque en estas partidas Ya están muy perdidas Y se hacen cosas Crazy o a la mierda Pero sí que es verdad Que Ay, yo le he dicho Que Seth defienda Pero Tampoco se lo voy a escribir Tan rápido Quería que Venía el varón Pero que estuviera atento A la defensa Con el TP Que tiene Pero bueno Cosas que pasan Chicos Se ha intentado Le pillo justo en el aire Venga, la ulti La matamos La matamos Vale Me como yo todas las hostias Vale, así está bien Así aguantamos Nice, nice, nice Not fucking bad 4-4-13 No va mal No, pero no os mueráis ahora Como odio el stun de Vigar, tío Bueno, yo y todo, yo creo Joder Pero El animalito Cuánto dura Cuánto dura El puta animalito Tiene La puta Lulu, tío Joder Tío, me entiendo Cuán puta rata Echa un animal, tío Pero qué coño Qué mierda, tío Qué mierda Intenta defender esto Buah Está a la mierda ya Nada Estuneado Ay, Dios A la mierda se también Tenía la ulti A ver si Al menos mata uno Salgo yo Nada Sale en 5 segundos Tal y ya Ella nos carrilea Bueno, chicos Siento la partida Se ha hecho todo lo que se ha podido Yo la voy a subir Porque me ha gustado bastante Como he jugado Bueno Se ha intentado Bueno, chicos Déjame en los comentarios Que os ha parecido Esta se sube Porque yo creo que lo he hecho medianamente bien Así que nada, chicos Un placer Y hasta el siguiente Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video